Bienvenidos a los resultados de Costa Rica del miércoles 23 de junio del 2021 Nuevos tiempos Y el número ganador es 6, 1 Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es Reventada Tres monazos Y el número ganador es 7, 8, 1 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, videos con resultados anteriores